Hola que tal amigos, bienvenidos a Zona Fantasma, yo soy Phantom y continuamos con bestias legendarias jugando Minecraft en hardcore y bueno chavos yo soy Phantom y vamos a seguirle acá, seguramente están esperando, están acá porque quieren que vaya a pelear contra el creeper gigante pero bueno, no pensé que lo fuera a hacer, pero si lo voy a ir a pelear a ver como me va, espero, siento yo que me va a matar mi primer vida no sé por qué lo presiento, pero bueno, vamos a darle con todo a ver si lo logro matar entonces primero necesitamos maderita para hacerme una mesa de crafteo y luego de hacerme una mesa de crafteo vamos a tirar un bloque de madera ok, bueno entonces ahorita vamos a prepararnos para ir a pelear contra este tipo pero me voy a poner armadura, voy a tener que gastar mis diamantes en esto, pero no importa la cosa es ir bien protegido, entonces me voy a quitar este y me voy a poner la de diamante o sea que casi andamos, espero que no me mate ay que no me vaya a matar ok, bueno entonces espero que se pase un excelente fin de semana también ustedes, a todos y cada uno de vosotros ok, bueno listos, está listo ay, ayúdenme si pudiera mandar a todos los puerquitos que lo ataquen al mismo tiempo y luego atacarlo yo estaría bien pero bueno, no se puede, si alguien conoce un mod para hacer eso, que me lo pase muere, muere pum, ok bueno, muy bien hay que limpiar el camino primero, no nos van a atacar y nos van a hacer buka que entre todos, ok, yo no me meto ahí, todavía no si me meto es capaz me cae encima, recuerden, bueno los que no saben las habilidades de este creeper es de que salta y te cae encima y explota también da cabezazos y y luego te chupa, o sea te jala te jala y creo que explota, algo así bueno, vamos a ver como me va gente, vente para acá uy, ya me está empezando a dar cabezazos y camina rápido no muere ay, ay, ay no, ya salto, vamonos ok ok, ahí estás quédate ahí, quédate ahí no sé si sabe nadar si se va a tirar para arriba, pero se dan cuenta la explosión que hace ok ay, ya lo tengo, ya lo tengo lo tengo donde lo quería no es que esos cabezazos quitan bastante a ver, vamos a tirarle bolas de nieve ah, la esquivó la esquivó, qué bárbaro ok, ah siento que si me sigo atacándole me va a matar pero también este, si dejo de pegarle se va a ir recuperando su vida o sea, sus corazoncitos invisibles ay, no sé cuánto le queda no sé qué tan fuertes son nunca he matado ni uno siempre les corro ok vamos, vamos me gustaría que se congelara ahí la parte de arriba y que se muera que se congele uy, uy, uy no, 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 no me va a matar me va a matar miren cuántos corazoncitos me quedan y sigue dando cabezazos no ok ay no, no esto está peligroso está poniendo peligroso creo que me voy a rendir voy a sacar la bandera blanca ok bueno, necesito recuperarme no hay nada alrededor será que se estará matando se estará muriendo con el agua fría hay gente que no le gusta el agua fría yo lo sé yo soy uno a ver vamos a poner la mesa de crafteo acá qué tal si me hago me hago un arco ok vamos a atacarlo desde lejos tengo suficiente para hacerme un arco no ok, ya tengo mi arco y tengo dos flechas se morirá con dos flechas ustedes que dicen si es headshot sí uno no te muevas dos ah, no fue headshot no lo maté si hubiera sido headshot tal vez sí ok, bueno ya desapareciamos nuestras dos flechas no importa tengo más después no no, esto por qué no se muere si le estoy dando duro a la cabeza a la cabeza es que no me deja ni acercarse me está jalando me está jalando me mata lo maté lo maté lo maté ah, lo maté me voy a ahogar tengo que salir de acá ok uy, qué es eso qué es eso dónde está se desapareció ok bueno bueno, no sé qué era eso pero pero desapareció no lo tengo en mi inventario tampoco no lo agarré ah, qué es jajaja lo tengo en la cabeza cómo llegó allí se me subió en la cabeza pero qué raro está eso a ver, vámonos así vamos haciendo equilibrio a ver si no se cae jajaja no puedo creer que haya matado ahí al creeper este gigante yo creo que si no se quede atrapado ahí no lo hubiera podido matar eso es una cosa que me ayudó a ver, agarramos flechas las que gastamos pero si no se hubiera quedado ahí creo que tal vez sí me hubiera matado o sea que fue cosa de suerte yo creo que para la próxima no correría con tanta suerte si no hay agua congelada cerca pero bueno chavos lo logramos logramos matar al creeper yo creo que eso se merece un like eso se merece un like por llevar el huevo en la cabeza eso suena feo jajaja y bueno ok bueno esto vamos a llevarnos parece como huevo verdad como no sé pero me lo voy a llevar a ver qué onda vamos a inspeccionar esto y si alguien sabe de qué se trata eso que llevo en la cabeza pues que me diga ahí abajo en los comentarios que qué onda con eso o sea vamos a ver qué pasa eh jajaja maté al creeper muy bien ahora soy más alto tengo sombrero hola vacas soy yo psst jajaja ok a ver si puedo entrar acá a ver si se pudo no soy tan alto me siento como el profesor jirafales hola me siento como el profesor jirafales y cómo lo dejo cómo se deja esto bájate quédate no lo tengo ni en el inventario a ver me quito la el casco tal vez no 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 pasó o sea qué hago creo que lo voy a tener en la cabeza todo el tiempo está raro eso muy extraño ok piensa 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 no pues no sé no sé qué hacer a ver ustedes me dicen ahí abajo en los comentarios qué qué es lo que voy a hacer con ese esa cosa que tengo en la cabeza esa cosa verde verde pero bueno entonces es que no me aparece ni siquiera ahí arriba estará será un glitch o un bug o algo bueno no sé vamos a seguir así yo creo que seguiríamos mi día normal vamos a a a a a seguir haciendo libros entonces seguir haciendo libreros para llenar el cuarto de encantamiento de libros de libreros para que siga agarrando power la mesa de encantamientos y después encantamos nuestras cosas esa es la misión pero no tiremos el cuero ok aquí tengo mi bastante tierra bastante piedra que he guardado a lo largo de esta serie oh ay qué es eso tengo un creeper en la cabeza oh ya se bajó ya se bajó ok me lo pongo lo llevo en la cabeza qué bonito ok bueno entonces ahorita necesitamos más madera maderucha vamos a volarnos este arbolucho y sembramos acá también tenemos polvito de hueso también para echarle para que crezca vamos a colocarlo bien acá y bueno cómo están pasando su fin de semana a ver cuéntenme qué qué han haciendo qué han haciendo qué han estado haciendo hola jajaja que agarramos toda la madera posible no se puede cortar así o sea si le doy mucho para arriba no se puede no se puede cortar la madera no sé como que estorba ahí el sombrero qué es esto ahí está ajá ya sé ponérmelo y quitármelo sembramos otra vez y vamos a crear los libros y libreros etcétera de todo ahí están las vacas al fondo se salió una vaquita ya tenemos cuatro libros digo cuatro siete libros más a ver tú métete y ustedes hagan más vaquitas van a hacer un trío entre los tres bueno un trío de tres a ver vamos a hacerlo libreros 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 aquí están los libros libros para estudiar yo sé que a ustedes les gusta mucho ir a la escuela uno tenemos para hacer dos más digo uno más ok bueno dos es mejor que nada así que vamos a ir a colocarnos a colocarlos y ya va y ya va quedando mejor ok este va por acá ya por acá ya va queriendo la cosa ya va agarrando forma este cuarto de encantamientos vamos a ver nivel nivel 20 nivel 20 ok bueno ahí va más o menos está agarrando poder necesitamos más libreros todavía o sea llenar por lo menos toda la pared de alrededor de la mesa de encantamientos y también que bueno de dos libreros de alto eso es lo más que vamos a llegar creo yo para no tardarnos tanto y poder agarrar un buen poder para la mesa de encantamientos para los encantamientos que vamos a hacer con las cosas necesitamos encantar armadura espadas y bueno todo lo que se pueda hasta comida si es posible ok bueno seguimos cocinando tengo bastante comida o sea tengo comida para tirar tengo pollos vacas digo bistecitos de todo y allá está el señor perro peleando con el cartero otra vez ok bueno entonces que vamos a seguir haciendo esperar que se cocine la carne tengo tres libros ok ok tenemos arco tenemos que más que más tengo flechas vamos a hacer más flechas yo creo que entre más flechas llevemos mejor para eso tenemos aquí el flint este va acá y este acá ya tenemos flechas por si no sabían cómo se hacen las flechas entonces yo creo que tengo a ver tengo 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 grava me parece que tengo grava a ver vamos a colocar aquí bien mi inventario que quede todo bien bonito grava aquí está la grava muy bien entonces lo que vamos a hacer ahorita es sacar más más flint entonces lo colocamos acá a ver si me funciona a ver si funciona mi idea y luego quitarla con la pala y si sale flint bien ok esa era mi idea así no tenemos que ir a meternos a una cueva y ya tengo cuatro flints o sea pedernalillo eso me recuerda a los pica piedra salió otro ahora solo salió uno que bárbaro otro chorizo largo y le quitamos otra vez otro uno solo salió uno ahora a ver otro chorizo otro yo sé que a ustedes les gustó este está más corto uno y solo salió uno pero por lo menos ya tenemos siete ya te podemos hacer hacer más flechas y ya se está haciendo de noche ok bueno entonces necesitamos las plumas y necesitamos palitos y las pedernalillos esto acá y esto acá ya tenemos veinte flechas y esas las unimos tenemos sesenta y cuatro más nueve hagan la cuenta ustedes tenemos bastantes flechas eso nos va a servir para ir a pelear contra el enderlord y ahora ¿quién podrá ayudarnos? tenemos bastantes bastantes flechas yo creo que hay cositas que ya no nos van a servir y nivel cuarenta y uno ya cuarenta y uno de experiencia o sea eso es bastante para para poder encantar yo creo que nos alcanza como para encantar unas dos cosas nos va a alcanzar para encantar unas dos cosas por lo menos no sé una espada y una armadura una pieza de armadura tal vez el pecho pero bueno vamos a tratar de buscar más vacas a ver si encontramos más vacas espero no encontrar otra otra creeper de ese gigante no con una suficiente solo una suficiente matarlo estuvo estuvo cardíaco eso si no se mete a la lava hola ok a mi resbalo donde hay vacas necesitamos vacas tu vaca bájate de ahí te voy a llevar a un lugar bonito al cielo de las vacas ok no puedo no puedo me lo tengo que quitar para poder cavar más arriba no te vayas necesito tu cuero ok ahí la tengo donde la cría y no me dio nada que bárbara súbete ok bueno entonces vamos a seguir buscando vacas necesitamos mucho cuero porque estaba pensando yo de que quería ay un creeper quería hacer el corral así con vacas a ver no me hagas daño soy un creeper también ok no sé si nos da más power nos da más poder el sombrero este de creeper se supone que no me tendrían que hacer daño porque yo soy un creeper también o sea ando vestido con un suéter de creeper y un sombrero de creeper pero bueno no no sé me tienen envidia les decía ay ya se está bien encantado como me quemo me quemo me quemo agua agua ay wey ay wey eso se está poniendo peligroso me van a matar acá hay un creeper ok ah ese del arco de fuego está bastante peligroso bastante peligroso porque me puede matar lo tengo que matar si no si lo dejo ahí vivo me ah le echó a su amigo fuego ok fallaste fallaste te ay me pasó por la oreja ay por la otra oreja no me quemo me quemo me quemo al agua al agua me voy a morir agua echenme agua ah ya se apagó jaja ah eso está difícil no lo voy a poder matar a ver por donde salgo como le hago bueno les decía yo quería hacer un corral con vacas para poder agarrar mucho 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 cuero de ahí pero cuesta mucho que crezcan se tardan demasiado ah se metió ahí abajo muy bien o sea que aquí el hielo es mi amigo el agua congelada es mi amiga como puede nadar ah se está ahogando bien bien ojalá que suelte el arco ese arco me va a servir ok necesitamos ir por el arco a ver si lo dejo arco hay arco no hay arco o si si hay arco no se ay me voy a ahogar ok ah no dejó el arco que bárbaro quería yo el arco o sea ese nos hubiera servido bastante contra el Lenderlord y así me ahorraba encantar un arco pero bueno ni modo tu no tienes encantado tu arco no ay que desperdicio pero bueno las vacas cuesta mucho que crezcan o sea se están tardando demasiado de aquí a que tengan muchas vacas ahí luego matarlas y luego esperar a que crezcan otras está muy tardado no no está funcionando como quería pero bueno chavos lo dejamos hasta acá espero sus comentarios y los espero en el siguiente episodio dale like si te gustó y comparte este video con tus amigos en facebook y en twitter ya pronto vamos a ir a pelear contra el Lenderlord yo soy Phantom y nos vemos para la próxima chavos 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 chavos